Son alimítrofe con Santiago y Tucumán y mucho movimiento, entonces, y es importante que la presencia de él, para que realmente vea nuestra situación de seguridad y el tema de que la parte de iglesia, y realmente veo que tiene mucho conocimiento respecto a la problemática social y de seguridad de nuestra provincia. De ahí que realmente contento, porque él se ha consustanciado con las necesidades y el compromiso de trabajar seguido y muy de cerca, en beneficio de nuestras comunidades, que es tan grande, que tiene 5.000 habitantes, que tiene 12 localidades, y que realmente para nosotros es un gran apoyo. Él nos ha planteado proyectos muy importantes para nuestro municipio en materia de seguridad, incluso seguridad comunitaria, todo, que realmente es algo muy innovador y nunca realmente se ha podido hacer, y que va a servir muchísimo para ayudar a los destacamentos y al municipio en general. Visitamos la localidad del Potrero, la localidad de Antillas, me expusieron las problemáticas de seguridad de la zona, cada vez estoy más convencido que tenemos que hacer un rediseño sobre todo lo que es el desplazamiento sur de la policía de la provincia, más allá de Metán y Rosario de la Frontera, en toda la línea de frontera con la provincia de Tucumán, los distintos pasos que existen. Hemos anunciado que vamos a mejorar ediliciamente el destacamento del Potrero, el destacamento de Antillas está muy bien, pero hay que reforzar en efectivos de movilidad. El Intendente me aportó varios mapas de distintos parajes, caminos y senderos alternativos que existen en la zona, importantísimos para la seguridad. Fue sumamente hospitalario y comprometido con el plan de seguridad y justicia 21-23, y la verdad que ha sido un viaje sumamente intenso, pero de una enorme riqueza ilustrativa y sobre todo haber podido recorrer muchos parajes y lugares que son claves desde el punto de vista de la seguridad.